Los parlamentarios en el área de salud recibirán asignación presupuestaria para el próximo año. Invito a todos los diputados que cuestionaron las ONGs a que revisen una por una. Y si hay alguna que de verdad no cumpla, seré la primera en retirarla de no entregarle el... Pero fuimos cuidadosos, no hubo componendas en ONGs, pero además las ONGs que se van a utilizar únicamente son para servicios de los guatemaltecos, por ejemplo. El primer nivel de salud lo estamos teniendo que hacer a través de la extensión de cobertura que solo las hacen las ONGs, porque de la manera que dejaron desintegrado el Ministerio de Salud no podríamos llegar a donde se están muriendo los niños por desnutrición, por problemas respiratorios que son los índices más difíciles que tenemos en cuanto a mortalidad infantil. Y todas las demás es Cruz Roja, Bomberos, o sea, tienen nombre, no son inventadas. Así es que la que tengamos que discutirla la discutimos con mucho gusto porque lo que más estamos interesados es en que los recursos de los guatemaltecos se inviertan de la mejor manera.